Exportar y restaurar contenidos. Bienvenidas y bienvenidos a esta breve explicación de qué es la exportación y restauración de contenidos, para qué sirve y cómo podemos realizarla. Este procedimiento es en esencia un medio para rentabilizar nuestro trabajo en Moodle. La duplicación de contenidos sólo se puede usar dentro de una misma aula. La importación de actividades y recursos funciona entre las aulas de un mismo docente, pero la exportación y restauración nos permite compartir contenidos con otros docentes, desde nuestro compañero o compañera de departamento o ciclo, hasta una profe que trabaja en cualquier otro centro que, obviamente, disponga de Moodle. Supongamos que elaboramos una UDI interdepartamental titulada ¿Qué es un diálogo justo? y que, por tanto, vamos a compartir actividades. El proceso tiene tres fases. En primer lugar, realizar y descargar una copia de seguridad de esos contenidos. Me sitúo en el curso en el que se encuentra el contenido que quiero compartir. Valores éticos de cuarto eso. Accedo al curso y busco el contenido. Lo encuentro en la unidad 2 y es el cuestionario, por ejemplo, 202. Clic sobre el recurso. Accedo a él y clic en el engranaje de edición. En el desplegable selecciono copia de seguridad para acceder así a la configuración de la copia. Dado que es una actividad tipo cuestionario, tengo que asegurarme de que están activadas las opciones de actividades y recursos y banco de preguntas. Y siguiente. Y ya me aparece que la actividad 202 está incluida en la copia. Y clic en siguiente. Confirmo la selección. Aquí está indicada la selección y, por tanto, clic en ejecutar copia de seguridad. El proceso dura más o menos en función de los contenidos que copie y Moodle me avisa de su finalización. Terminado, continúo para acceder a la zona de copias de seguridad donde busco el archivo con la copia. Aquí lo tengo. El siguiente paso es descargármelo y compruebo que ya lo tengo en mis descargas. Ahora, utilizando el medio que considere más adecuado, envío ese archivo al correo, al drive o a cualquier otro espacio digital al que pueda acceder mi compañero o compañera con el que estoy trabajando. Un paréntesis. El archivo generado es de tipo MBZ, lo que quiere decir que, a no ser que en nuestro ordenador contemos con una aplicación específica, que no es lo habitual, no podemos abrirlo. Pero eso no quiere decir que no funcione. Solo lo podemos abrir cuando lo hayamos vuelto a importar a Moodle. Pasamos, por tanto, a la segunda fase del proceso. La importación de la copia del archivo. Me sitúo ahora en la Moodle de la compañera que va a importar ese archivo a una de sus aulas. Accedo al curso. Clic en el engranaje de edición y selecciono Restaurar. Selecciono el archivo que voy a importar. Clic en Seleccionar archivo. Y vamos a las descargas donde mi compañera encontrará el archivo que se ha descargado de, por ejemplo, su correo. Ya está seleccionado. Le doy un nombre y Subir este archivo. Aquí lo tengo. Y a partir de aquí paso a la tercera fase del proceso, haciendo clic en Restaurar. Moodle me muestra los detalles del archivo. Y una vez visto, clic en Continuar. Ahora selecciono el curso en el que voy a restaurar esos contenidos. Los selecciono y Continuar. En Restaurar ajustes, dejo los que me encuentro activados, pues el archivo no incluye configuraciones. Y Siguiente. Aquí veo que la actividad ya está seleccionada. Por tanto, Siguiente. Confirmación de que la selección es correcta y por eso puedo ejecutar la restauración. Nuevamente, el proceso lleva unos segundos y Moodle me avisa de su finalización. Concluida, hago clic en Continuar y veo que ya me aparece el nuevo contenido en el curso. A partir de aquí puedo arrastrarlo a la sección del curso que me parezca más adecuada y editarlo. Gracias.